Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por dar de play este video. Mi nombre es Guadalupe y te doy la más cordial bienvenida a un video más de limpieza. Hoy tocó acá en la sala, voy a estar moviendo los muebles, quiero cambiarlos de posición, quiero darle otra vista porque el arbolito ya no lo pienso poner en el mismo lugar de otros años y por eso es que yo voy a hacer una limpieza hoy profunda y hoy pues tocó aquí en la sala y voy a estar limpiando, sacando toda la basura donde no podemos sacar cuando hacemos limpieza de todos los días, no se puede ir hasta lo más profundo donde uno quiere, ¿verdad? Solamente cuando uno mueve los muebles, entonces cuando va, saca uno la basura que está abajo de los sillones y aquí voy a estar retirando casi ya todo, todas las decoraciones. También voy a estar ya guardando algunas cosas de otoño, apenas voy a empezar a guardar, chica, voy un poco atrasadita, pero ahí voy, miren, y aquí voy a estar moviendo. Esos muebles casi no pesan mucho, aunque digan que se me raya mi piso, no se raya, chicas, no se raya. Y también quiero decirles que cuando ustedes vayan a hacer una limpieza, bueno, cuando hagamos la limpieza de nuestra casita, de nuestro hogar, lo hagamos felices, lo hagamos contentas, pon música, la música que más a ti te guste y ponte pues feliz, porque es nuestro hogar el que estamos limpiando, es nuestra casita donde vivimos, donde estamos casi todos, bueno, todos los días, pues ahí estamos y hay que limpiarla, pero hay que hacerlo con gusto, con gusto hay que limpiar. Ya no nos queda otra, chicas, hay que limpiar, hay que mantener nuestro hogar limpio para nuestros hijos, para que se sientan más cómodos. Y claro, a ellos también hay que darles su tarea también a ellos, si es que tienes hijos. Yo tengo a mis hijos y yo les pongo también su tarea. Y bueno, aquí voy a empezar a estar limpiando, como les digo, hasta toda la orillita de aquí de mi sala. Y quiero decirte que los muebles negros guardan mucho polvo. Esta televisión es negra y tengo que estarles pasando casi el trapo diario. Y bueno, pues es súper sucio. Si ustedes supieran cómo estaba este mueblecito de súper sucio, muy sucio que estaba. Y ahorita les voy a dar, les voy a mostrar, perdón, cómo estaba atrás de ese lugar. Por eso yo quería mover, por eso es bueno mover los muebles, porque así saca uno la basura. Miren, aquí está, miren, cómo está de sucio. No van ustedes a creer súper sucio y más que si es un mueble negro, pues lógico que se le nota más rápido la mugre. Y aquí voy a estar, pues, desocupándolo, limpiándolo. Disculpen ustedes que me haya puesto un cubrebocas, pero es que el, ¿cómo se llama? El polvo a mí me da mucho esternudo y por eso es que me pongo un cubrebocas cuando estoy limpiando, que sé que viene mucho polvo a mi nariz, pues tengo que ponérmelo. Y pues aquí voy a estar limpiando toda esta área de acá, porque ese mueble, quiero también pintarlo, a ver si lo puedo pintar de blanco, para que ya me evite un poco la, de que esté limpio y limpie, que esté sobre él. Y bueno, pues aquí solamente guardo películas, es todo lo que guardo en este mueblecito y algunos papelitos que están por ahí. Y es lo que guardo. Y bueno, pues aquí voy a estar limpiando y motívense ustedes a limpiar su hogar. Este, ¿qué más les iba a decir? Pues que también dicen que yo no abro las ventanas. Quiero decirle que si abro las ventanas, abro las puertas. Cuando voy a hacer mi limpieza, siempre abro las puertas. Claro que ustedes no van a ver, ¿verdad? Pero sí las abro. Este, y ahí de ese lado es donde va a quedar la televisión. Y del lado de este lado está la ventana, ahí pienso poner el arbolito. Y así en esa posición es que a mí me agradó más como queda. Y en este sillón quiero decirles que ya tenía mucho tiempo que no le decía una limpieza profunda. Y ahorita estoy sacando todas las migajas, todo lo que se esconde allá abajo. Lo traté de sacar casi todo, todo, aunque no les pude grabar todo, chicas, porque se hace el video muy grande. Y nada más pues le di una buena limpiada. Aquí yo no uso aspiradoras, no tengo cosas casi eléctricas, todo lo hago a mano. Por aquí no hay cosas eléctricas, solamente tengo por ahí una aspiradora chiquitita que anda por ahí. Que creo que ustedes ya la han visto, que de vez en cuando la uso. Y no muy seguido porque me gusta más barrer con la escoba. Sé que se levanta mucho el polvo, pero cuando no quiera que se levante mucho el polvo, pues entonces ya la uso. Y quiero decirles que esos cojines tienen cierre, se puede quitar la funda y se pueden lavar. Yo los lavo como a una vez al mes o una vez cada dos meses. Estoy lavando esos cojines de esos sillones y pues y así es como inicio mi rutina de hoy. Limpiando hoy es un día pues que es de mañana porque a mí me gusta hacer mi limpieza en la mañana. Y por aquí estoy limpiando esa mesa de centro, de centro pienso que ya no la voy a utilizar porque me va a quitar mucho espacio. Voy a utilizar otra mesita de centro chiquita que tengo por ahí negra, pero esta de, esta sí me voy a quedar con ella porque ahí es donde va mi lámpara. Y voy a colocar mi lámpara y pues nada, también tenía que dar una limpieza. Y voy a estar limpiando un poco aquí las cortinas de la ventana. Aunque estas cortinas casi no se ensucian mucho porque las mantengo cerraditas. Cuando corre mucho viento, porque aquí corre mucho viento y pues las puertas yo las siempre las mantengo abiertas. Pero al vidrio de la ventana casi no las abro y por eso que esas cortinas se mantienen un poco limpias. Así que nada más le voy a dar una pasada por ahí. Sí, porque en esa parte sí tengo cortinero y le doy una limpiada porque de ese lado va a ir un sillón y miren ese sillón como está allá. Se le quitó toda la piel, el cuero ahí donde ponemos el codo por ahí. Pero ese sillón lo ocupa mi hijo y solamente le pongo nada más una cobijita y ya estuvo. No hay problema, algún día voy a comprarme una sala nueva porque sí quiero una sala nueva. Y voy a estar poniendo ese sillón de ese lado, ese mueblecito lo voy a decorar ahora que decore la sala de Navidad. Y pues también esa decoración así la voy a estar decorando. Y así es como ya quedó la nueva sala. Bueno, nada más cambié los sillones y se limpieza y así es como quedó. Espero que les haya gustado este video, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y verás que te van a encantar estos videos. Y ya nos vemos hasta la próxima. Bye, bye y Dios te bendiga. Bye. Bye.